lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 7 de agosto libro de isaías capítulo 16 enviad cordero al señor de la tierra desde será del desierto al monte de la hija de presión y cual ave espantada que huye de su nido así serán las hijas de moab en los vados de arnón reúne consejo haz juicio pon tu sombra en medio del día como la noche esconde a los desterrados no entregues a los que andan errantes moren contigo mis desterrados o moab sé para ellos escondedero de la presencia del devastador porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador será consumido de sobre la tierra y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de david quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia hemos oído la soberbia de moab muy grandes son su soberbia su arrogancia y su altivez pero sus mentiras no serán firmes por tanto aullará moab todo él aullará gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de kir areset porque los campos de esbón fueron talados y las vides de sigma señores de naciones pisotearon sus generosos armientos habían llegado hasta jacer y se habían extendido por el desierto se extendieron sus plantas pasaron el mar por lo cual lamentaré con lloro de jacer por la viña de simba te regaré con mis lágrimas o esbón y ele ale porque sobre tus cosechas y sobre su siega caerá el grito de guerra quitado es el gozo y la alegría del campo fértil en las viñas no cantarán ni se regocijarán no pisará vino en los lagares el pisador he hecho cesar el grito del lagarero por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por moab y mi corazón por kir areset y cuando apareciere moab cansado sobre los lugares altos cuando venga a su santuario a orar no le valdrá esta es la palabra que pronunció jehová sobre moab desde aquel tiempo pero ahora jehová ha hablado diciendo dentro de tres años como los años de un jornalero será batida la gloria de moab con toda su gran multitud y los sobrevivientes serán pocos pequeños y débiles isaías capítulo 17 profecía sobre damasco he aquí que damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas las ciudades de aroer están desamparadas en majadas se convertirán dormirán allí y no habrá quien los espante y cesará el socorro de fraín y el reino de damasco y lo que quede de siria será como la gloria de los hijos de israel dice jehová de los ejércitos en aquel tiempo la gloria de jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne y será como cuando el cegador recoge la miez y con su brazo ciega las espigas será también como el que recoge espigas en el valle de refaín y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo dos o tres frutos en la punta de la rama cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas dice jehová dios de israel en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de israel y no mirará a los altares que hicieron sus manos ni mirará a los que hicieron sus dedos ni a los símbolos de acera ni a las imágenes del sol en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas los cuales fueron dejados a causa de los hijos de israel y habrá desolación porque te olvidaste del dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás armiento extraño el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán al broto como bramido de muchas aguas los pueblos harán estrépito como derruido de muchas aguas pero dios los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino al tiempo de la tarde y aquí la turbación pero antes de la mañana el enemigo ya no existe esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean isaías capítulo 18 profecía sobre etiopía hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de etiopía que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y te es brillante al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es hurcada por ríos vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra cuando se levante bandera en los montes mirad y cuando se toque trompeta escuchad porque jehová me dijo así me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia como nube de rocío en el calor de la siega porque antes de la siega cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos entonces podrá con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra en aquel tiempo será traída ofrenda jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y te es brillante del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es hurcada por ríos al lugar del nombre de jehová de los ejércitos al monte de sión y Gracias por ver el video.